Historias Danacol Un día decidí estudiar arquitectura. Mi sueño de siempre. Sé que no es fácil, pero a esfuerzo y constancia nadie me gana. Cuando me dijeron tienes el colesterol a más de 200, mis cimientos se tambalearon. Tracé un plan y Danacol me dio una ayuda extra. Porque además de lo que ya hago, un Danacol cada día reduce mi colesterol hasta un 10%. Al final, las cosas malas se van y las buenas llegan para quedarse. Danacol. Tú escribes tu vida.